El escenario principal de la elección de la embajadora de la cultura y el turismo chaqueño se viste de gala y presenta a dos de los grandes de la música regional Corrión Ojeda Y Luchín Ceballos Soy forastero, cantor Montaraz, yo soy Chaco Lillo, cuantos y nomás Asiste y disfruta de los ritmos que tiene el nuevo destino turístico y cultural de Bolivia Viernes 16 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en el campo ferial de Yacuiba Una nueva historia, gobierno autónomo regional del Gran Chaco José Luis Ábrego, Ejecutivo Regional